Auspicia este segmento Rosy Propiedades, hermoso departamento de dos ambientes con dos baños, ideal para vivienda permanente, excelente luminosidad, 54 metros cuadrados cubiertos, ubicado sobre calle Santiago del Estero, casi Bolívar, en un cuarto piso, totalmente externo, compuesto de amplio living comedor a la calle con balcón. Tormitorio de 4x4 a la calle, con placard de 4 puertas, baño completo reciclado, cocina cómoda, lavadero y baño de servicio, con muebles, toma departamento en parte de pago, su valor 85 mil dólares.